Richard Mayer de Estados Unidos de 1934, o nacido en 1934, es un arquitecto estadounidense galardonado por el premio Pritzker y la medalla de oro de American Institute of Architects. El premio Pritzker es como el Nover de arquitectura. Sus obras se han centrado principalmente en museos, grandes mansiones, templos y oficinas, en los que destaca la luz de sus espacios, el uso del color blanco, en donde los espacios armonizan con la naturaleza circundante. Trabajó en varios despachos de arquitectos, entre ellos el de Skidmore, Owens & Merrill y Mercer Brewer, hasta que en 1963 abrió su propio estudio. Sus obras más conocidas son The Getty Center, Jubilee Church, Douglas House, entre otros. Suscríbete al canal y activa la campanita. Suscríbete al canal.